El presidente de México sigue trabajando arduamente, inaugurando obras por todos lados. Hoy, juntamente con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguran una de las obras más esperadas en el estado de Colima. Se trata de uno de los acueductos que por muchos años estuvieron pidiendo a los habitantes del estado al gobierno, pero nunca nadie les dio la mano, hasta con la llegada del presidente López Obrador, atendió sus peticiones y lo cumplió. Hoy, vemos cómo realiza el presidente esta inauguración, dándole agua a esta gente del estado de Colima con 400 litros por segundo. Esto ayudará a solucionar el desabasto de agua que enfrentan estos habitantes de esta región. El pueblo de Colima llora de felicidad porque al fin ven que alguien les cumple y ya los tiempos cambiaron. Cuando solo eran promesas, ahora son hechos. Ha llegado el momento de que se inicie la operación del acueducto Armería Manzanillo, por lo que se invita al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, así como a la doctora Claudia Sheinbaum-Bardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, a oprimir el botón de inicio del funcionamiento de este acueducto, tal como se pueda apreciar en las pantallas. Gracias por ver el video. Gracias a todos, a todas. Presidente Andrés Manuel López Obrador, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, compañera, amiga y además de una gran literata, historiadora, es una compañera que aunque ella lo diga en forma silenciosa ha sido fundamental en la transformación de nuestro país. Gracias, Beatriz, por todo. Almirante Ojeda, secretario de Marina, compañera, amiga Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, a todas y a todos los presentes, al presidium y a quien hoy nos acompaña. El día de ayer me fue entregada la constancia como presidenta electa. Así que lo primero que hay que decir es gracias, porque aquí en Colima nos fue requete bien, como diría la maestra Delfino. Y ayer, en un evento con compañeros, compañeras en el Teatro Metropolitano, dije que hay dos características de este momento histórico que podemos decir. La primera es tiempo de transformación, tiempo de la cuarta transformación de la vida pública. Y la segunda es tiempo de mujeres. Durante todo el proceso de campaña, estuvimos aquí en Manzanillo y en muchos lugares de la República, dije que vamos a dar continuidad a este momento histórico maravilloso que estamos viviendo. Se cierra un ciclo con quien yo digo que es el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y lo dice el pueblo de México. No solo por todo lo que ha logrado. Miren nosotros que sabemos, estamos informados, conocemos todas las obras. Ahora llegamos aquí a Manzanillo y miren nada más. Hoy venimos a inaugurar este acueducto maravilloso que va a dar agua potable a los habitantes de Manzanillo. Una obra más, un compromiso más del presidente López Obrador. Claro que hay muchos presidentes en la historia de México que honramos, que conocemos en la historia. Pero creo que no hay nadie en la historia, lo dije ayer, que salga de la presidencia con el amor y la popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, ya ven que nuestros adversarios quieren que tomemos distancia, que digamos que hay diferencias. Yo digo y siempre voy a decir, ha sido, es y será un honor estar con Obrador. ¡Con orgullo! ¡Con orgullo! ¿Y qué quiere decir dar continuidad a la transformación? Pues quiere decir mantener nuestros principios, nuestras causas. El otro día que Beatriz presentó su reciente libro en el Zócalo decía que no se nos olvide de dónde venimos. Y por eso va a haber continuidad, porque no se nos olvida y nunca se nos va a olvidar de dónde venimos, de nuestro movimiento, nuestros principios y nuestras causas. Y vamos a gobernar con esos principios, con el principio que ustedes conocen, la esencia del humanismo mexicano. Por el bien de todos, primero los pobres. Que no solamente es humanista, es fraterno, sino que ha demostrado que da resultados, que cuando se apoya al que menos tiene, entonces le va bien a todo México. Que cuando se apoya al que se ha dejado atrás, entonces tenemos una economía creciente, una economía que da para todos y para todas. Por eso vamos a gobernar por humanismo, por convicción, pero además da resultados. Por el bien de todos, primero los pobres. Tampoco o también vamos a gobernar con el principio de cero corrupción en el gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el principio de gobernar siempre cerca del pueblo, en territorio. Ese principio básico de la democracia. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Vamos a gobernar con esos principios a partir del primero de octubre. Tenemos un buen maestro, el presidente López Obrador. Pero además, continuidad de la transformación quiere decir que vamos a continuar con los programas de bienestar del presidente. La pensión universal adulto mayor y adulta mayor. El apoyo a los jóvenes de preparatoria, el apoyo a Sembrando Vida que está por ahí, jóvenes construyendo el futuro, fertilizantes gratuitos. Todos los programas de bienestar se van a mantener y además van a la Constitución de la República, que ya está esa iniciativa aprobada por las comisiones. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos por más, vamos a avanzar con la transformación. Y por eso he propuesto tres programas más. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Porque aunque debemos decir que el trabajo en el hogar debe compartirse, somos principalmente las mujeres las que hacemos el trabajo del hogar. ¿Quiénes cuidamos a los hijos y a las hijas? ¿Quiénes mantenemos el hogar siempre limpio? A veces decía, ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Pues como va a llegar una mujer presidenta, vamos a reconocer por primera vez a las mujeres mexicanas y el trabajo que han hecho en el hogar. Vamos a hacer también universales para todas y para todos las becas, para niños y para niñas, de preescolar, de primaria y de secundaria. 2025 iniciamos con todos los adolescentes de secundaria. Todos van a tener su beca. Y el otro programa es que vamos a llevar salud casa por casa a todas y todos los adultos mayores. Además de la pensión, los van a visitar enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, para que puedan saber de sus padecimientos y poderles llevar incluso los medicamentos hasta su casa. Igual, miren, ¿Quién recuperó los trenes de pasajeros? Hizo el tren maya, el interoceánico, mil quinientos kilómetros de pasajeros. En el pasado, los del pasado privatizaron los ferrocarriles y abandonaron los trenes de pasajeros. El presidente nos devolvió los trenes de pasajeros. Y ahora, además de terminar los trenes del sureste, nos vamos a ir hacia el norte. Uno hacia Nuevo Laredo. Y el otro que va a pasar por aquí hasta Nogales, Ciudad de México. Y vamos a seguir apoyando a la mejor gobernadora que ha tenido Colima. Una joven brillante. Ya nos juntamos. Ya me dijo lo que necesita. Y como vamos a regresar a Colima, después ya vamos a anunciar todos los proyectos. Pero aquí en Manzanillo vamos a ayudar con las vialidades, con el drenaje y con varias obras importantes que desde ahora le digo al almirante que espero que nos apoye la Marina en todas estas obras para Manzanillo. Cierro con vivienda. Vamos a hacer un millón de viviendas en todo el país. Cierro con esto. Dije que era tiempo de transformación y también tiempo de mujeres. En 200 años de la República me toca ser la primera mujer presidenta. pero como lo he dicho no pienso que llego sola por mi esfuerzo personal o por algo individual. Llegamos todas las mujeres de México. Es un reconocimiento del pueblo de México a las madres, a las tías, a las hijas, a las abuelas, a las bisabuelas. Y por eso sepan que llevamos en el corazón, en la mente, en el pensamiento nuestro espíritu de mujer y nuestro espíritu de transformación. Y que por eso decimos, decimos siempre que llevamos en el corazón los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Colima ni al pueblo de México. ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Colima! ¡Que viva México! ¡Que viva! 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 Se invita a los miembros del presidio a tomar asiento. Es momento de escuchar el discurso de la inauguración del acueducto Armería Manzanillo, en voz del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Amigas, amigos de Manzanillo y de otros pueblos, municipios de Colima, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y hasta podría yo resumir diciendo amor con amor se paga. He dicho y gracias, pero voy a intervenir y voy a exponer algo más. Quiero compartir con ustedes y con todo el pueblo de México acerca de una decisión que se tomó en su momento. Ustedes aquí en Manzanillo lo saben bien, antes los puertos estaban manejados por la Secretaría de Comunicaciones y había mucho problema en la operación de los puertos de México. mucha corrupción, no querían ocupar cargos de buen nivel en el gobierno de Colima porque preferían ser administradores del puerto de Manzanillo porque sacaban más provecho personal y además muchos problemas por contrabando por tráfico de drogas y tomamos la decisión de entregar la operación de los puertos a la Secretaría de Marina. Y han sido muy buenos los resultados porque se ha incrementado la recaudación, lo que se obtiene por los servicios que presta este puerto y todos los demás en nuestro país. Pero también, y ese es un complemento, la Secretaría de Marina adquirió el compromiso de apoyar a las poblaciones donde están los puertos, como es el caso de Manzanillo. Y a ellos les entregamos de un fideicomiso de aduanas recursos para mejorar, rehabilitar, modernizar el acueducto de armería a Manzanillo, que va a significar 400 litros por segundo. No les va a faltar el agua aquí en Manzanillo. Lo mismo que otras obras, pavimento de calles. Y así va a continuar. Eso quería yo subrayarlo, dejarlo de manifiesto. También decirles que nos da mucho gusto estar aquí en compañía de la presidenta electa, Claudia Schenberg. Nada más con dos cosas. Bastaría para estar alegres, contentos. Dos. Una, que van a continuar todos los programas de bienestar. Y continuar y mejorar. Porque nosotros avanzamos, pero en el caso de las becas, aunque nunca se habían entregado tantas becas a estudiantes, 12 millones de becas. Desde nivel básico, medio superior, superior, también para maestrías, para doctorados, para científicos, 12 millones. Sin embargo, teníamos, por ejemplo, atención al 100%, lo que se llama atención universal, en preparatoria, 5 millones de estudiantes de preparatoria con becas. Pero en el nivel básico, no. Teníamos apoyo universal, solo para los más pobres del país. Eso sí, tenían y mantienen sus becas de preescolar, primaria y secundaria. Pero ahora, la presidenta electa desde la campaña ofreció que va a ser universal también la entrega de becas en el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Y los otros programas, el que también se atienda y se apoye a mujeres de 60 a 64, porque de 65 y más está garantizada la pensión y ya va a quedar ahora, porque ustedes así lo decidieron, lo decidieron muy pocos, 36 millones de ciudadanos. y ya todos esos programas se van a elevar a rango constitucional. Son derechos del pueblo. De modo que ahora se va a apoyar a mujeres de 60 a 64. También es muy importante el programa de atención médica para adultos mayores en el domicilio que vayan las enfermeras, los médicos a atender a nuestros adultos mayores, a los veteranos, como el que les habla. Esto va a ayudar mucho, porque el que está enfermo muchas veces lo que requiere es atención. ¿Qué pasa ya cuando se va uno envejeciendo? Bueno, ya nos quieren mucho nuestros hijos, nuestros nietos, porque ese es realmente un tesoro que tenemos los mexicanos. Nuestra familia es siempre muy fraterna, siempre la familia mexicana se ayuda mutuamente, es la principal institución de seguridad social. Si no tenemos tanto problema en el consumo de la droga, como lamentablemente sucede en Estados Unidos, es porque nosotros tenemos esa tradición familiar de estar unidos. Entonces, aún cuando hay atención y se puede probar de distintas formas, saben ustedes que en México son pocos los asilos de ancianos. En Europa, en Estados Unidos, muchísimos asilos, pero aquí a nuestros adultos mayores los mantenemos en nuestras casas, no los llevamos a los asilos. Es algo que tenemos que valorar. No nos damos cuenta de la importancia que tienen esos valores culturales, morales, espirituales. pero de todas maneras están los adultos mayores en la casa, pero ya los hijos, los nietos, sobre todo, ya le dan la vuelta, no quieren sentarse a platicar porque ya dicen, no, es que mi papá y mi abuelo están siempre diciendo lo mismo y lo mismo, se repite mucho. Entonces, imagínense que lleguen a tocar la puerta en una casa y que ya llega una doctora o un doctor que quiere ver al adulto mayor. Ya con eso hasta van a sanar porque van a tener con quién hablar. Los van a escuchar. eso es un programa muy humano y es muy importante. también lo otro, ya hablé, me voy tranquilo porque continúan todos los programas de bienestar y continúan no necesariamente porque van a estar establecidos, escritos en la Constitución, sino por las convicciones que tiene la próxima presidenta de México. Porque es inteligente, es honesta, incorruptible, pero sobre todo tiene muy buenos sentimientos, es de buen corazón. eso es importante, ya, pero hay otra cosa todavía, hay muchas otras, pero si no, aquí me voy a llevar muchísimo tiempo y ya saben que yo no hablo de corrido, por eso tardo más, pero, pero, otra cosa que es muy importante es que por primera vez va a haber una presidenta en nuestro país. Y estamos viviendo para contarlo, no es poca cosa, porque se habla de 200 años, sí, pero ese es el México independiente, pero nos invadieron los europeos hace 500 años y desde España mandaban a México a Virreyes para gobernar, para mandar en nuestro país, puro hombre, 300 años, porque ni siquiera un rey de España se dignó a venir a visitar lo que en ese entonces se conocía como la nueva España, mandaban a Virreyes y repito, puro hombre, se logra la independencia después de tres siglos de dominación colonial por dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, los padres de nuestra patria, se establece la primera república federal y se tiene el primer presidente en 1824, Guadalupe Victoria, primer presidente y desde entonces hasta ahora puro hombre, entonces son 300 años del virreinato más 200 del México independiente, 500 años y no sabemos hacia atrás porque hace falta hacer la investigación, eso llevaría más tiempo, pero cuando menos 500 años sin que gobernara una mujer y nosotros estamos viviendo para contarlo, que por primera vez una mujer presidente, entonces estamos muy contentos por las dos razones, ya podría yo entregar la banda presidencial, tenemos que esperar un mes y días, pero me voy muy contento, ya cierro también mi ciclo porque son bastantes años de lucha, tengo muchas cosas que me llevo desde luego el amor de muchos mexicanos, mujeres y hombres y experiencias extraordinarias, me llevo un récord, ¿quieren que yo presuma? Bueno, en la historia moderna nadie, ningún presidente había logrado reducir la pobreza y la desigualdad. pero ya que estoy tirando aceite, les presumo otra, que a lo mejor ustedes no lo saben porque pues como no me ven con buenos ojos en los medios de información, o sea, ya saben ustedes, ¿verdad? porque los dueños, no los trabajadores de los principales medios de información pues formaban parte de la oligarquía que dominaba nuestro país y se sentían los dueños de México. En sentido estricto no había una democracia, era una oligarquía con fachada de democracia porque ellos se quedaban con los bienes del pueblo de la nación, se quedaban con el presupuesto y no existía el pueblo nada más cuando había elecciones, es cuando iban a los pueblos, a las colonias a repartir despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, borregos, cuercos, cochinos, marranos, cerdos. Obtenían los votos y ya no se les volvía a ver ni el pelo, ese ya se acabó, esa era la democracia de antes, ahora no, ahora el pueblo manda el presupuesto público que es dinero del pueblo se distribuye con justicia y llega a todos, alcanza a todos y como aquí lo planteó la presidenta electa, si le va bien al de abajo, si hay mejores salarios para el trabajador, si hay apoyos económicos para el pescador, para el campesino, más lo que nos envían nuestros paisanos migrantes, un aplauso para ellos, porque ayudan mucho a sus familias, este año estamos calculando que van a enviar nuestros paisanos, migrantes, 65 mil millones de dólares a sus familiares, bueno, ¿qué pasa si se atiende abajo? Pues entonces se beneficia el comercio, se benefician las industrias, todo, antes la política económica partía de un sofisma, de una mentira, decían es que si se le da al de arriba, algo le va a llegar al de abajo, si llueve fuerte arriba, va a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, no, ya esa política no se aplica, ahora es de abajo hacia arriba, y saben que le va bien al de abajo, le va bien al pobre, pero también le va bien al rico, porque así como hemos logrado reducir la pobreza, también les puedo decir que hay récord, récord en utilidades de los banqueros, nunca habían logrado tener tanta utilidad, tanta ganancia como ahora, con este modelo económico que estamos aplicando. Bueno, pues es muy importante lo que hemos logrado y les decía de que como estoy presumido porque estoy muy contento con la presidenta electa, próxima presidenta constitucional, además me acompaña mi compañera. como dicen mis paisanos chiapanecos me siento galán. pero les hablaba de otro récord para presumir el que les está hablando y que les quiere mucho es el que conoce todos los municipios de México. No hay ningún mexicano y me gustaría que no como reto sino como desafío alguien me dijera que conoce los cerca de 2.500 municipios del país y yo los he visitado todos y más de una vez y por eso estoy muy contento muy contento aquí en Manzanillo en Colima y tienen también y eso lo voy a decir ya a estas alturas a mi edad y ya a punto de retirarme de la política pues ya no tengo necesidad yo de hacerle la barba a nadie ¿verdad? Bueno al pueblo sí al pueblo sí hasta el final este pero les felicito por la gobernadora que tienen en Colima una mujer con ideales con principios y vamos hacia adelante me da muchísimo gusto estar repito aquí Manzanillo y van a seguir las obras en beneficio del pueblo de Manzanillo porque es un puerto histórico pasa que me llevaría mucho tiempo pero miren cuando Juárez sale de la ciudad de México para mantener el movimiento de reforma pues llega a Jalisco ahí corre el riesgo porque lo iban a a fusilar ahí en Guadalajara y ahí este se salva porque Guillermo Prieto les gana el valor a los soldados y es esa frase famosa los valientes no asesinan y se salva el presidente Juárez y se viene a Colima y aquí se le protege se le da apoyo y de aquí se embarca para irse a Veracruz a Veracruz y allá se expiden las leyes de reforma que nos colocan en una situación única en el mundo porque se aplica el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y triunfa el movimiento de reforma y luego que nos invaden los franceses de todas formas Juárez con los liberales logran restaurar la república por eso es importante Colima por eso es muy importante Manzanillo es un puerto histórico y lo más importante de Manzanillo y de Colima es su gente su pueblo un abrazo de todo corazón muchas gracias 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 por ver el video.